Muchas gracias. Muy buenos días, compañeras, compañera diputada, compañeros diputados, compañeros del honorable Poder Legislativo que nos acompañan el día de hoy. Diputado secretario, solicito, sirva se dar a conocer los asuntos a tratar en esta reunión. Con gusto. Uno, pase de lista de asistencia. Dos, instalación de la reunión de la Comisión de Asuntos Municipales. Tres, estudio de análisis y discusión de la iniciativa de decreto por el que se adiciona un párrafo segundo y un párrafo tercero al artículo 59, recorrieron en su orden los anteriores de la ley de los municipios del Estado de Quintana Roo, presentado por la diputada Elisa Tapia Montejo, presidente de la Comisión de Desarrollo Rural y Pesquero, y por el diputado Gualdad Nieto, presidente de la Comisión de Justicia, el Grupo Legislativo del Partido del Trabajo, de la decimoséptima legislatura del Estado. Cuatro, estudio de análisis y discusión de la iniciativa de decreto por el que se adicionan los artículos 137 bis y 737 ter, todos de la ley de los municipios del Estado de Quintana Roo, presentado por la diputada Elisa Tapia Montejo, presidenta de la Comisión de Desarrollo Rural y Pesquero, por el diputado Gualdad Nieto, presidente de la Comisión de Justicia, el Grupo Legislativo del Partido del Trabajo, de la decimoséptima legislatura del Estado. Cinco, estudio de análisis y discusión, en su caso, de la iniciativa de reforma de la Constitución Estatal, la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Quintana Roo, la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo y la Ley de los Municipios del Estado de Quintana Roo, presentada por la ciudadana Susana Daniela Juárez Sánchez, en términos de la Ley de Participación Ciudadana del Estado de Quintana Roo. Seis, clausura. ¿Es cuánto? Diputado secretario, sirva a sedar cumplimiento al primer punto del orden del día, por favor. El primer punto es el pase de lista de asistencia. Diputada María Fernanda Cruz Sánchez. Cruz Sánchez, presente. Diputado Isaac Yanis Alanix. Presente. Diputada Cristina del Carmen Alcerca Manzanero. Alcerca, presente. Diputado Manantónio Rodríguez Martínez. Omar Rodríguez, presente. Le informo, diputada secretaria, que el diputado René Eduardo Sánchez Sajona ha presentado su justificación. Diputada presidenta, le informo la asistencia a esta reunión de cuatro integrantes de la Comisión de Asuntos Municipales. Habiendo quórum, se instala la reunión de la Comisión de Asuntos Municipales, siendo las 10 horas con 52 minutos del día 9 de octubre del 2023. Diputado secretario, continúe con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día es el estudio, análisis y discusión de la iniciativa citada en el punto 3 del orden del día. Muchas gracias. Por tal motivo, solicitamos la intervención del personal de la Dirección de Análisis Jurídico-Legislativo para que se pronuncie respecto de la iniciativa en comenta. Con su venia, diputada presidenta, y de las demás personas legisladoras integrantes de esta comisión, la iniciativa en cuestión fue presentada el día 29 de mayo del año 2023 por la diputada Alicia Tapia Montejo y el diputado Hugo Alday Nieto, siendo turnada para el análisis, estudio y posterior dictamen de esta Comisión de Asuntos Municipales el día 19 de junio del 2023, en la sesión número 5 de la Comisión Permanente del segundo periodo de receso del primer año de ejercicio de esta honorable legislatura. De acuerdo con su exposición de motivos, la iniciativa en análisis tiene como objetivo fundamental posibilitar la realización de sesiones de cabildo mixtas, es decir, que algunas de las personas integrantes del ayuntamiento puedan participar de manera virtual cuando no puedan acudir físicamente por encontrarse imposibilitados por algún tratamiento médico o circunstancia ajena a su voluntad de poder estar presente en la sesión de cabildo junto a sus compañeros en la sede designada para ello, permitiendo a las personas servidoras públicas gestionar mejor su tiempo y conciliar sus funciones públicas en conjunto con sus asuntos personales, como por ejemplo el tratamiento de un cáncer o algún otro tema de importancia médica. Lo anterior, al considerar de vital importancia dotar de las herramientas legislativas necesarias a los ayuntamientos para el eficaz desarrollo de sus funciones, aprovechando las nuevas tecnologías de la información con el objetivo de brindar beneficios tangibles para las familias quintanarruenses, puesto que no se dilataría los asuntos que requieran la atención de todo el cabildo municipal, fomentando la inclusión y flexibilización de la asistencia de las personas integrantes de los ayuntamientos. De esta manera, se considera jurídicamente viable la propuesta, refiriendo tan solo ajustes menores de redacción y técnica legislativa, máxime cuando recientemente esta soberanía aprobara la realización de sesiones virtuales, en virtud de lo cual la presente acción legislativa constituye un complemento a las mismas, maximizando las formas de participación en las sesiones de cabildo. Sin embargo, es necesario mencionar que de acuerdo con lo establecido en los artículos 94, 95 y 86 de la Ley de los Municipios, las personas integrantes de los ayuntamientos encuentran facultades para solicitar licencias para separarse temporalmente de cargo, especialmente para los casos de enfermedad. De esta manera, para una mayor comprensión y de la propuesta en análisis, me permito proyectar en la pantalla un cuadro comparativo donde se resume la propuesta que nos ocupa. De esta manera, vemos en el artículo 59 que al margen de las cuestiones de técnica legislativa, que me voy a permitir omitir en caso de que ustedes así decidieran aprobar la presente propuesta, puesto que la iniciativa en análisis no toma en cuesta el texto actualmente vigente que fuera aprobado, como ya mencioné, para las sesiones virtuales, por lo cual de aprobarse en los términos que está establecido por la iniciativa, equivaldría a derogar lo anteriormente aprobado. Entonces, de esta forma, en lo que hace al segundo párrafo que se pretende agregar, se volvería entonces el tercero, para modificar el párrafo relativo a las sesiones virtuales, agregando la palabra mixta después de virtual, para establecer esta nueva modalidad, en el entendido que para que sean aprobadas cualquiera de las dos modalidades, ya sea la virtual o mixta, requiera de un previo acuerdo del ayuntamiento en los términos y condiciones que disponga el reglamento interior correspondiente, utilizando herramientas y tecnologías de la información y las comunicaciones que garanticen la plena identificación de sus participantes, así como el registro de su voto en los asuntos correspondientes. Así pues, se estaría agregando un inciso C a las diferentes causas que pueden utilizarse para lo que son las reuniones virtuales. Como ustedes ya saben, anteriormente se aprobó para contingencias y emergencias sanitarias, así como contingencias y emergencias que dirigen de fenómenos climatológicos, aunque invariablemente eso tendría que aprobarse de manera previa a su realización. Igual que en el caso que se está en análisis, que sería solicitud de parte y derivado de caso fortuito o fuerza mayor que impide el traslado al recinto. Estos casos estarían incluyendo, por supuesto, los causos de enfermedad grave. En cuanto a los transitorios, no se tiene ninguna observación que se haga valer. Es cuanto, diputada presidente. Muchas gracias. ¿Alguna? ¿Diputado? ¿Diputado desea hacer uso de la voz? Pues yo sí, por favor. Sí. Gracias. La verdad es que encuentro un poquito complicado desde mi punto de vista aprobar esta iniciativa. Creo que está muy claro que en caso de que sea necesario hacer una sesión de cabildo virtual para todo el ayuntamiento, ya tenemos las bases suficientes para que así se dé, empezar a hacerlo de manera particular, abre una ventana muy, muy complicada y de muchas aristas que habría que tomarse en cuenta cada vez que algún regidor solicite este permiso, porque se puede ya volver prácticamente algo constante, ¿no? Como desafortunadamente en algunas ocasiones hemos visto con anterioridad en algunos ayuntamientos la justificación de las faltas a las sesiones se vuelve ya algo recurrente, cuando además son de las pocas obligaciones que tiene un regidor en su caso de cumplir. Y creo que no sería algo correcto que nosotros abriésemos esa ventana porque se perdería la esencia de lo que representa una sesión de cabildo en donde puedes de una manera mucho más fácil o de una manera mucho más interactiva poder discutir alguna situación de los puntos del orden del día que al final es lo que se busca dentro de una sesión de cabildo, por lo que estoy en contra de esta propuesta. Gracias. Bien, pues en lo particular igual, pues yo creo que en el tema de los ayuntamientos pues ya existen las clasificaciones e incluso las licencias, ¿no? cuando las o los regidores pues no puedan estar presentes en las sesiones, ¿no? Entonces, pues sí, comparto muchos puntos igual que el diputado Isaac. ¿Cuánto? Bueno, pues de alguna forma sí es una inquietud el que se pudiera generarle a los ayuntamientos alguna complicación para poder llevar a cabo sus sesiones de cabildo. Yo entiendo que la intención de quien promueve la iniciativa es, lo hable como lo comentábamos anteriormente, de darle oportunidad a aquellos regidores que por alguna situación de enfermedad no pudieran asistir, sin embargo, pues coincido con mis compañeros en que si alguna situación de salud afecta de manera grave que imposibilite estar no solo presente en las sesiones de cabildo, sino de manera íntegra participando en sus responsabilidades, pues sí me preocuparía generar una ventanita que pudiera aprovecharse de manera indebida para estar pretendiendo justificar inasistencias. Entonces, independientemente de que sin duda el generar esta oportunidad, pues implicaría un costo para llevar a cabo las sesiones. Yo coincido y en este sentido, salvo que hubiera alguna observación particular, la propuesta sería entonces desechar la iniciativa, ¿si les parece? ¿Sí? Sí. Si les parece bien, pediríamos la votación, diputado secretario, para la elaboración del proyecto y la aprobamos en la siguiente reunión, si les parece. ¿Puede aprobarse? Solo la elaboración del proyecto de dictamen para el desecho de esta iniciativa. Solicito en todo caso, diputado secretario, sírvase a tomar la votación para la elaboración del proyecto de dictamen. ¿Es decir, el dictamen va a ser para desechar? ¿En el sentido para desechar? ¿Por el que no se aprueba? ¿La votación es a favor desde que se deseche? Sí. ¿Ahorita no vas a poder elaborar? La votación para que se elabore el dictamen y en la siguiente sesión se lee el dictamen y ya sea. Se somete a votación nominal la elaboración del proyecto de dictamen. Para el desecho de la iniciativa. Diputada María Fernanda Cruz Sánchez. Cruz Sánchez, a favor. Diputado Isaac Yanis Alanix. A favor. Diputada Cristina del Carmen Alcerca Manzanero. Alcerca, a favor. Diputado Marantón Rodríguez Martínez. Omar Rodríguez, a favor. Diputada Presidenta, le informo que las propuestas de modificación de la elaboración del proyecto de dictamen han sido aprobadas. Muchas gracias, diputado secretario. En tal virtud se declara aprobada la elaboración del proyecto de dictamen que estaríamos revisando en la siguiente sesión. Se instruye a la dirección de análisis jurídico legislativo para que se proceda a su elaboración. Diputado secretario, continúe con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día es el estudio de análisis y discusión de la iniciativa citada en el punto 4 del orden del día. Sí, solicitamos la intervención del personal de la dirección de análisis jurídico para que se pronuncie respecto de la iniciativa. Con su venia, diputada Presidenta y las demás personas legisladoras que integran esta comisión. La iniciativa en cuestión fue presentada el día 9 de mayo de 2023 por los diputados y diputadas Licia Tapia Montejo y el diputado Hugo Alday Nieto, siendo turnada para el estudio de análisis y discusión de esta comisión de asuntos municipales el día 22 de mayo del 2023, en la sesión 29 del segundo periodo ordinario de sesiones del primer año de ejercicio de esta decimoséptima legislatura. De acuerdo con su posición de motivos, la iniciativa en análisis tiene como objetivo fundamental crear una unidad de enlace para la atención de personas con discapacidad adscrita a la Secretaría General de los Ayuntamientos, cuya función sea la de garantizar el cumplimiento de los derechos humanos de las personas con discapacidad. Lo anterior, al considerar necesario promover la participación solidaria de la comunidad en general y en particular de las familias quintanarruenses con algún familiar con discapacidad, con la finalidad de promover la sensibilización a través de los correctos órganos administrativos, como parte de la modernización del marco legal acorde a las necesidades de la sociedad, formando un gobierno honesto, responsable y eficaz para el desarrollo de los municipios. Para justificar su propuesta, sus promoventes señalan que de conformidad a lo establecido, tanto a nivel constitucional como en las diversas disposiciones reglamentadas en la materia de la que se trata, así como en instrumentos internacionales suscritos por nuestro país en la materia, es obligación del Estado mexicano garantizar la protección que deben tener las personas que presenten alguna discapacidad en materia de discriminación, debiendo procurar un cambio real en los procesos de inclusión de este sector de la población, así como de una atención efectiva que garantice la defensa de sus derechos humanos en un marco de respeto e igualdad y equiparación de oportunidades. Sobre el particular, se tienen dudas respecto a la viabilidad de la propuesta, toda vez que atendiendo a la autonomía constitucional de la que gozan los municipios, estos se encuentran en plenitud de facultades para determinar la estructura administrativa que, de acuerdo a sus circunstancias particulares, les permite atender las funciones encomendadas por los distintos cuerpos normativos que les resulten aplicables, careciendo esta soberanía de facultades para legislar sobre el particular. En este sentido, para el caso que nos ocupa, diversos ayuntamientos del Estado han establecido en la práctica instancias municipales especializadas que, como parte de sus atribuciones, se encuentran encargadas de atender las necesidades de las personas con discapacidad, en virtud de lo cual establecer una unidad administrativa adscrita a la Secretaría General muy bien pudiera llegar a duplicar tales funciones, además de significar una innecesaria afectación a las finanzas públicas municipales. Abundando sobre lo anterior, como bien se menciona en la exposición de motivos de iniciativa en análisis, tanto a nivel federal como en el local, los instrumentos normativos vigentes sobre el particular ya establecen la distribución de competencias aplicables en la materia de la que se trata, reforzando con ello los señalamientos vertidos en el sentido de la inviabilidad de la propuesta al ya encontrarse atendida en la práctica en los términos que fueran mencionados. De igual forma, la creación de una unidad administrativa especializada en la atención de personas con discapacidad conllevaría necesariamente la formación de otras instancias similares encargadas de la atención de los demás grupos vulnerables existentes en la actualidad, mismas que por obvias y evidentes razones muy bien pueden ser atendidas por una sola institución pública encargada de brindar coherencia a las políticas públicas correspondientes, tal y como sucede en la actualidad. En conclusión, la propuesta en análisis debe desecharse, no obstante coincidir en esencia con los encomiables objetivos que la motivaran, toda vez que tal y como se ha mencionado, el sector poblacional en cuestión ya se encuentra atendido por parte de los tres niveles de gobierno, resultando innecesaria la creación de una unidad administrativa municipal especializada en la materia al ya existir otras instancias competentes sobre el particular, además de conculcarse el principio constitucional de autonomía municipal. Es cuanto, diputada presidenta. Muchas gracias. ¿Algún diputado o diputada quisiera hacer uso de la voz? Adelante, diputado. Coincido con todas las observaciones, creo que no es el momento para que podamos estar creando más unidades o más direcciones o tener un gasto que se vuelve, que se duplica, como comentan las observaciones. Y creo que hay otras estrategias mucho mejor para atender a este grupo en situación de vulnerabilidad o a cualquier otro en los diferentes ayuntamientos. En Benito Juárez hay un elevador que se usa en otros municipios, se han cambiado las oficinas al primer piso, etc. Hay muchas estrategias que pueden ser mucho más eficientes en vez de estar haciendo un cargo alerario, que además en ocasiones también se vuelve innecesario y no eficiente. ¿Cuánto? Yo respecto de la iniciativa, creo que es responsabilidad de todas las instancias de gobierno, no solo por supuesto de los municipios, otorgar los servicios de manera, con igualdad de condiciones, no solo para las personas con discapacidad, sino a todos los grupos en situación de vulnerabilidad, por ejemplo, los adultos mayores y demás. Todo el gobierno tiene que ir enfocando sus servicios para dar atención en todas las áreas a todas las personas en igualdad de oportunidades. Entonces, generar una unidad o un área, con independencia de lo que ya comentó el diputado Hanex, de la carga administrativa, creo también que estaríamos todas las demás áreas de alguna forma deslindándose de esa responsabilidad, cuando todas las áreas tenemos que tener la responsabilidad de atender a todo tipo de personas, no circunscribirlas a un área concreta que se vuelva especializada en la atención a este tipo de personas, cuando todos tendríamos, por el contrario, que responsabilizarnos para atender a todo tipo de personas. Yo propondría a la comisión, de igual forma, desechar la iniciativa, pero sí retomando esta intención de que todos los ayuntamientos adecúen esta visión de atención integral. Como bien comenta el diputado Hanex, del municipio de donde venimos, hay una dirección que es una unidad de inclusión, donde abarca a todos los grupos en situación de vulnerabilidad. Recientemente este ayuntamiento incluso recibió un premio por adecuar una estrategia como estrategia de generar una ventanilla única para trámites, pero no como un tema de circunscribir un área administrativa. Yo le propondría a la comisión trabajar en el mismo sentido, un exhorto a los ayuntamientos para que adecúen en su caso o revisen los que tienen ya áreas específicas con esta intención y que vayamos incluso más allá, no solo a personas con discapacidad. Y pues con énfasis con aquellos con los que no tienen. De los 11 municipios, me parece que solo dos no tienen una instancia como tal, pero prácticamente todos los municipios ya tienen un área que se llama de diferentes formas porque también no debemos de perder de vista que en esta comisión en particular y en toda la legislatura en lo general no podemos legislar nada más con énfasis a un determinado grupo, a un determinada población y en este caso a un determinado municipio, sino tenemos que hacerlo con una visión integral en que todos los municipios de Quintana Roo son igualmente importantes y todos los municipios tienen características totalmente diferentes. Entonces yo propondría elaborar también el desecho de dictamen y a la vez construir los integrantes de esta comisión un exhorto en particular, si les parece bien. Sí, de acuerdo. Diputado, secretario, solicito ponga a consideración de los demás integrantes de esta reunión la elaboración del proyecto de dictamen para el desecho de la iniciativa. Se somete a votación nominal la elaboración del proyecto de dictamen. Diputada María Fernanda Cruz Sánchez. Diputado Itac Janis Alanix. A favor. Diputada Cristina del Carmen Alcerca Manzanero. Alcerca, a favor. Diputado Omar Antonio Rodríguez Martínez. Omar Rodríguez, a favor. Diputada Presidenta, le informo que la propuesta de dictamen ha sido aprobada. Muchas gracias. En consecuencia, se declara aprobada la elaboración del dictamen y solicitamos al área de la dirección jurídico-legislativo para que se concrete y lo tengamos para la siguiente sesión. Diputado, secretario, solicito continúe con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día es el estudio, análisis y discusión de la iniciativa citada en el punto 5 del orden del día. Se le concede el uso de la voz al personal de la dirección de análisis jurídico-legislativo para que se pronuncie respecto de la iniciativa en comento. Con su venia, diputada Presidenta, y de las demás personas legisladoras integrantes de esta comisión, la iniciativa en cuestión fue presentada el día 23 de noviembre del año 2018 por la ciudadana Susana Daniela Juárez Sánchez, siendo turnada a esta Comisión de Asuntos Municipales únicamente en lo que hace a la Ley de los Municipios del Estado de Quintana Roo el día 26 de diciembre del año 2018, en la sesión número 3 de la Diputación Permanente del primer receso del tercer año de ejercicio constitucional de la decimoquinta legislatura. De igual forma, fue prorrogada, en los términos dispuestos por la fracción tercera del artículo 149 bis de la Ley Orgánica que rige esta soberanía, el día 10 de noviembre del año 2022, en la sesión número 22 del primer periodo ordinario de sesiones del primer año de ejercicio constitucional de esta decimo-séptima legislatura del Estado de Quintana Roo. De acuerdo con su exposición de motivos, la iniciativa en análisis tiene como objetivo fundamental lograr la igualdad de oportunidades de trabajo en la toma de decisiones en todos los órganos de gobierno del Estado de Quintana Roo, para que las mujeres puedan tener las mismas oportunidades de desempeño laboral administrativo en las tomas de decisiones en la admisión pública del Estado. Lo anterior, al considerar que a pesar de que han existido avances en la participación de la mujer en los diversos órganos de gobierno del Estado, la participación de ellas ha sido minúscula en algunos gobiernos estatales en la historia de nuestra entidad. Sobre el particular, se considera jurídicamente viable la propuesta en cuestión, a resultar coherente con el actual contenido del artículo 133 de nuestra Constitución local, mismo que fuera reformado mediante decreto publicado en el Periódico Oficial del Estado el día 14 de julio del año 2020, a raíz precisamente de la dictaminación por parte de la decimoquinta legislatura del Estado de la misma iniciativa en análisis. En ese sentido, es de mencionarle también a las personas integrantes de esta comisión que esta misma iniciativa fue también dictaminada en la parte que se refiere a la ley orgánica de esta soberanía, incorporándose el principio de paridad de género dentro de la estructura orgánica del Congreso del Estado. Así pues, se considera viable y procedente a aprobar la iniciativa en cuestión, sugiriéndose tan solo algunos pequeños cambios, pequeños de redacción y técnica legislativa para dar una mayor congruencia normativa a la reforma. De esta manera, en lo que hace al artículo 54, atendiendo al espíritu de la iniciativa, se utiliza la fórmula vigente en la Constitución estatal, misma que se deriva precisamente de la acción legislativa en análisis, para que al finalizar el artículo 54, se establezca que dichos nombramientos se realizarán en apego al principio de paridad de género. Debe mencionar que esta misma fórmula que se utiliza actualmente en la ley orgánica de la Unión Pública, y este texto se ha tomado directamente en la Constitución en los términos que fuera aprobado en su momento. Lo mismo se sugiere que atendiendo al espíritu de la iniciativa, se establece que la persona titular de la presencia municipal deberá promover el principio de paridad de género y el nombramiento de las personas servidores públicas de la estructura orgánica del Ayuntamiento. Esto no estaba tomado en cuenta en la iniciativa original. Sin embargo, al referirse a la iniciativa única y exclusivamente a los cargos de dirección, se estaría dejando fuera al resto de la estructura orgánica, lo cual no sería lo deseable máxime que a nivel constitucional, todos los puestos administrativos de las tres instancias del gobierno, incluyendo los órganos autónomos, deben de contar con este principio y no nada más los órganos de directividad. En cuanto al artículo 125, de la misma manera, en lo que hace la estructura orgánica de la tesorería, se procura que se promueva el principio de paridad de género, lo que hace aquellos nombramientos que dependen directamente de la persona titular de la tesorería municipal, es decir, aquellos que no corresponden a la dirección de ingresos y egresos de la tesorería municipal, sino al resto de su estructura orgánica, donde el tesorero tiene la facultad de promover el nombramiento y remoción de todas estas personas a la persona que ocupe la presidencia municipal. En cuanto al artículo 200, también se deja consideración de las personas integrantes de esta comisión legislativa para que en la conformación de los órganos de representación ciudadana puedan participar personas físicas o morales sin fines de lucro, tal y como está establecido actualmente, pero que también en su integración se promueva el principio de paridad de género. Aquí hay una pequeña dificultad que entraña el hecho de que normalmente son personas que se ofrecen de manera voluntaria a formar parte de estos comités, como son los de participación ciudadana, los comités vecinales, etc., en los que no necesariamente hay manera de garantizar una estricta participación equitativa entre hombres y mujeres, pero precisamente por eso se está poniendo que sea una promoción, ya que no hay ningún tipo de elección o designación directa, sino que obedece en función de las personas que se vayan ofreciendo voluntariamente para participar en este tipo de comités. En cuanto a los artículos transitorios, solamente se hacen algunas adecuaciones de redacción y técnica legislativa. Se elimina el artículo tercero, toda vez que se considera necesaria su inclusión, puesto que la publicación del decreto es una etapa del proceso legislativo que corresponde al Poder Ejecutivo, en virtud de lo cual no es necesario que se establezca como un artículo transitorio, sino que únicamente se establece como se pone en el artículo primero, que entrará en vigor a partir del día siguiente de su publicación en el mismo. Y también por razones de técnica legislativa, resulta necesario establecer una disposición transitoria a efecto de que en ningún término perentorio, los ayuntamientos del Estado adecúen sus disposiciones parlamentarias para dar cumplimiento a lo dispuesto en el decreto que en su caso se expida. Es cuanto, diputada presidenta. ¿Alguna diputada o diputado quisiera hacer uso de la voz? No. De lo manifestado en la presente reunión. Perdón, yo sí. Sí, adelante. Me quedó una duda en este análisis. Es decir, ¿podría ser que antes que termine la administración que está en curso de algunos de los municipios se publique esta adecuación y entonces tendrían que hacer los movimientos que se están manifestando en esta iniciativa? Bueno, no necesariamente, diputado, pues en virtud de que las personas que actualmente ya ocupan un cargo tienen algún tipo de derechos adquiridos, ya sea de los de nivel directivo o de la estructura orgánica. Sin embargo, si ustedes así lo consideran adecuado, se puede incluir un transitorio en el sentido de que se vaya haciendo de manera progresiva sin afectar los derechos adquiridos de estas personas. No es estrictamente necesario, pero sí, atendiendo también a su recomendación, pudiera clarificar los alcances del decreto que en su caso se expide. Creo que podríamos cerrar una situación que pudiera provocar algo. Total, estamos a menos de un año que se acaben las administraciones municipales actuales y el proceso que esto tendría, pues yo creo que al menos son seis meses. Entonces, si habría alguna forma de insertar que esto aplicaría a la siguiente administración municipal, sí, correcto, podríamos no darle herramientas a alguien, algún funcionario que se pueda ver perjudicado. Sí, coincido con el diputado porque se supone que se privilegian los derechos laborales adquiridos de las personas que ya están ocupando una posición. Se iría aplicando, pero coincido, no está de más dejarlo plenamente establecido, que conforme se vayan generando las vacantes, por así decir, se vaya cubriendo paulatinamente esta paridad. Con ese cambio denunciado cerraríamos la posibilidad de una controversia. Sí, clarificar. Muy bien, de lo manifestado en la presente reunión, se observa que se han sugerido diversas adecuaciones a la iniciativa, por lo que se hace necesario considerarlas. Diputado Secretario, solicito someta a votación las propuestas de modificaciones presentadas. Se someten a votación nominal las propuestas de modificaciones presentadas. Diputada Presidenta, le informo que las propuestas de modificaciones adecuaciones han sido aprobadas. Se declaran aprobadas las propuestas de modificaciones presentadas. Considerando el análisis expuesto de la iniciativa de mérito, diputado Secretario, sirva se someter a votación la elaboración del proyecto de dictamen de la iniciativa en comento. Se somete a votación nominal la elaboración del proyecto de dictamen. Diputado Isaac Jainz Salanix. A favor. Diputada Cristina del Carmen Alcerreca Manzanero. Alcerreca, a favor. Diputado Omar Antonio Rodríguez Martínez. Omar Rodríguez, a favor. Diputada Presidenta, le informo que ha sido aprobada. En tal virtud se declara aprobada la elaboración del proyecto de dictamen. Se instruye a la dirección de análisis jurídico-legislativo para que proceda su elaboración. Diputado Secretario, solicito que continúe con el siguiente punto del orden del día. Le informo, diputada Presidenta, que todos los asuntos a tratar en esta reunión han sido agotados. Muchas gracias. En tal virtud se clausura la presente reunión de la Comisión de Asuntos Municipales, siendo las 11 horas con 22 minutos del día 9 de octubre de 2023. Muchas gracias a todas y a todos por su amable asistencia y participación.